Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de información de acuerdo a un estudio que ha realizado Contraloría, que da cuenta de la situación en comisarías a nivel nacional y también cómo están los gobiernos locales. Hablamos de las municipalidades. ¿Hay datos que realmente sorprenden? Sí, porque lo tenemos plasmado en un papel. Es un, ¿no? Lo vemos en el día a día, es cotidiano, es el rumor, pero esto es en función a cifras oficiales de acuerdo a un análisis, a un estudio que se ha hecho en 624 comisarías y 463 municipios. Tenemos algunos de los datos aquí puestos, por ejemplo, en comisarías se ha encontrado que el 84% de policía requiere de radios portátiles de comunicación para realizar patrullaje. Viéndolo de otro modo, es que el 84% de policías no tienen radio portátil, ¿no? Y esto de alguna manera dificulta la labor que se viene realizando a través de la policía. El 31% de vehículos motorizados para patrullaje están inoperativos. nos quejamos de la inseguridad, ¿no? Cómo los policías pueden actuar, pueden asistir cuando no tienen las herramientas para poder atender a la población. El 54% de comisarías también no tiene o no contaría con un mapa sobre medidas de protección remitidas por juzgados de familias. Esto es en cuanto a las comisarías, ahí tienen ustedes la fuente, es la Contraloría General de la República. en esta muestra que se ha obtenido del 10 al 14 de junio de este año. Vamos a ver a continuación cuál es parte de la situación porque este es un documento bastante extenso, son cerca de 60 hojas en municipalidades también. El 28% de vehículos motorizados para el patrullaje se encontraría inoperativo, es decir, 28% de los carros de serenazgo no funcionan. ¿No? Cuando nos quejamos de que en nuestro distrito no hay, no pasa serenazgo, este es uno de los problemas. El 54% no contaría con un sistema de videovigilancia en funcionamiento. Esto también es otro detalle que se ha encontrado a través de este estudio que se ha realizado en Contraloría y justamente para hablar en extenso estamos con Patricia Cama, que ella es el subgerente de control de seguridad interna y externa de Contraloría. ¿Cómo le va, Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esto es parte de las cifras, ¿verdad? Pero hay más, hay más datos que vamos a poder analizarlos. Esto ha sido sobre un total de 624 comisarías, como bien lo has dicho, y 463 municipalidades. ¿En qué zonas? A nivel nacional. El operativo desplegado por Contraloría ha sido efectuado a nivel nacional, ¿no? Entonces, a través de nuestras gerencias regionales de control y de nuestros órganos de control institucional. Háblenos, por ejemplo, sobre el tema de las comisarías, este déficit de patrulleros. De patrulleros, bien, como como bien ha señalado, tenemos una operativa, una inoperatividad de treinta y un por ciento de vehículos motorizados, ¿no? Entonces, esto definitivamente está afectando, pues, el vuelo, la eficacia del servicio de patrullaje que deberían hacer nuestra policía. Y eso que no hablamos del combustible, porque ese es otro tema. No, ese es otro tema, efectivamente. No hablamos del combustible acá. Solamente hemos ido a ver acá la operatividad. Como dato relevante, sí hemos obtenido que más o menos se les da a diario cinco punto treinta y un galones a los vehículos, ¿no? Pero como un dato. ¿Y cuál es el primer, el principal motivo de por qué están inoperativos? Inoperativos. Pueden ser diversas causas, ¿no? Están mal logrados, falta de mantenimiento. Claro, pero no se supone que la policía tiene talleres establecidos donde conducen a estos vehículos. Claro, efectivamente, ¿no? Pero también puede ser falta de recursos, ¿no? Entonces, casualmente, Contraloría, en esta modalidad de control simultáneo, saca una foto de la situación para que los gestores, en este caso la policía, el Ministerio del Interior, adopten las acciones correspondientes, busquen las causas y razones de esta situación. Ahora, pero ya no solamente abarca el tema de cómo se conducen, ¿no? Sino la situación de cada efectivo policial. Ajá. Veíamos, por ejemplo, esta cifra de las radios. No tienen radios. Sí, efectivamente. 84%. Claro, que es un alto porcentaje, ¿verdad? Y nos preocupa a todos porque es un medio de comunicación que deben emplear los policías, incluso con los serenos, cuando hacen el patrullaje integrado. Pero más preocupante resulta el uso de los chalecos antibalas. Antibalas, efectivamente. ¿Cuánto es la cifra? 47%, ¿no? Hemos sacado a nivel nacional. 47% es una cifra elevada, ¿no? Porque estamos llegando casi a la mitad de la policía, entonces no tiene el chaleco. Exactamente, ¿no? O quizás también que estén utilizándola, o sea, que no tengan todos nuestros policías, el chaleco antibalas, y que estén utilizando uno en el servicio que le corresponda, ¿no? 25% sin esposas metálicas. Sin esposas metálicas, efectivamente, ¿no? O sea, y un 15% que no contarían con varas de ley. O sea, son elementos primordiales, sustanciales, para que los policías puedan efectuar un adecuado trabajo, ¿no? Sin herramientas, ¿cómo se combate la delincuencia? Exactamente, ¿no? Y eso que no hemos hablado de la cantidad de policías, porque allí también hay otro problema. También han encontrado que hay un déficit en cuanto a la cantidad de policías versus el número de población, ¿no? Claro, más o menos la relación está, la relación general está entre uno y ochocientos, un policía para ochocientos tres ciudadanos. Entonces, te imaginas, ¿no? Un policía para ochocientas tres personas, para darle seguridad a ochocientas tres personas. Exactamente. Es la relación, es la relación en los datos relevantes que nosotros hemos venido sacando, ¿no? Eso ha sido... Ahora, pero esa misma cantidad, ese mismo comparativo también lo han hecho con relación a serenos, a serenazgos. A serenazgos, a patrulleros. ¿En cuánto está la cifra, más o menos? Mira, un patrullero está operativo por cada diecisiete mil ciudadanos, más o menos, ¿no? Y este, tenemos también el tema de los modalidades de patrullaje, por ejemplo, ochenta y cinco por ciento de municipalidades realizarían patrullaje con serenos, setenta y tres por ciento lo harían con camionetas, sesenta y siete por ciento con motocicletas, y después vendrían otros mecanismos, ¿no? Que también sabemos que en Lima se ven, por ejemplo, los igüey, ¿no? Ahora, ustedes han encontrado una cifra de que más de la mitad de comisarías no contarían con el plan patrullaje integrado para este año, vale decir, se refieren al patrullaje que realiza el carro de la policía junto a un seren, o el carro serenazgo junto a un policía, perdón. Exactamente, esa cifra que tú dices significa, a ver, el plan de patrullaje integrado es un instrumento de gestión que le sirve a ambas entidades, ¿no? Tanto a los policías como a la comisaría, en donde se consignan qué aportes dan cada una para poder efectuar este patrullaje de manera integrada, ¿no? Por ejemplo, se deben de contemplar ahí que los recursos, los elementos que se van a necesitar, cuánta cantidad de policías debe haber, ¿no? Claro, sin eso no hay patrullaje que realmente valga. Y también, en cuanto a municipalidades, explíqueme, Patricia, por favor, esta cifra que tiene que ver con, señalan, el cincuenta y cinco por ciento de municipios a nivel nacional no habría regulado el serenazgo a través de ordenanzas, y esto pone en riesgo la formalidad de las acciones. Claro, efectivamente, nosotros sabemos que las municipalidades tienen dentro de sus competencias que regular el tema del de la seguridad y la vigilancia ciudadana, ¿no? Y esto lo tienen que hacer a través de sus ordenanzas, tienen como competencia y función, sin embargo, no lo vienen haciendo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, tienen que emitir una ordenanza para regular la seguridad ciudadana dentro de su jurisdicción, ¿no? O sea, un marco normativo legal, y no lo hacen. En muchos de estos casos, bien has dicho, el cincuenta y cinco por ciento de municipalidades no contarían con este instrumento. Ahora, también permítame hablar sobre cómo se vienen atendiendo en las comisarías, de acuerdo a lo que ustedes han detectado, las denuncias por violencia familiar. Ok. Hemos nosotros identificado que más o menos el veintiún por ciento de efectivos policiales que están encargados de atender estas denuncias, no es, no, no habrían sido capacitados adecuadamente en la ley treinta tres seis cuatro. Entonces, si no están debidamente capacitados, no, no les permiten hacer una adecuada atención a la persona afectada, ¿no? Claro, pero allí, por ejemplo, le podrían decir a usted a qué exactamente se refiere. Por ejemplo, si han recibido capacitación, pero esta no ha sido adecuada, ¿vale decir? Tú sabes también que para atender a una mujer violentada, lo ideal es que también haya una, un personal femenino que atiende, que la, que la apoye en esta situación difícil, ¿no? Entonces, este, hay ciertos protocolos que deben de seguir, eso es importante, que tienen que conocer cada policía, ¿no? Pero sí se están atendiendo. Sí, mira, están haciendo los mejores esfuerzos, están haciendo los mejores esfuerzos, pero todavía esto no es suficiente, por lo que vemos también el, el alto grado de, de, de violencia contra la mujer que hay, ¿no? Entonces. Claro, ustedes también tienen las cifras con relación a ello, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, es ochenta y siete mil novecientas ochenta y cuatro denuncias. Ajá, efectivamente. Y el ochenta y uno punto cinco por ciento tiene que ver con víctimas de violencia por sus parejas. De violencia por su pareja, efectivamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, realmente se debería hacer un énfasis especial en esta parte de la capacitación también, ¿no? Los policías hacen lo mejor que pueden, sin embargo, eh, es necesario, pues, que también tengan toda la parte normativa clara, los elementos necesarios para poder dar un servicio con eficacia. Ahora, de acuerdo a la curva, eh, que ustedes han podido establecer en cuadros, ¿cómo va con cifras anteriores? A operativos anteriores, ¿estas cifras son mayores, están iguales? Te cuento que esta es la primera vez que Contraloría hace un operativo de esta magnitud. Claro, pero antes lo han hecho en comisarías, eh, no, de manera sorpresiva. No, primera vez que se hace y se ha hecho a nivel nacional. Entonces, lo que esperamos ahora es el próximo año poder tomar la misma foto, a efectuar una visita de control similar, para poder ver el grado de implementación de las mejoras, ¿no? ¿Y esto ya ustedes lo han hecho llegar al Ministerio del Interior? Sí, al Ministerio del Interior, a la PCM como órgano rector del del Sistema de Seguridad Ciudadana, y a la Policía Nacional del Perú. Así también a las 463 municipalidades, en lo que les compete, a las situaciones de alertas que ellos deben atender, ¿no? Entonces, lo que queda acá es que las entidades gestoras efectúen un plan de acción para poder mejorar estas causas que originan esta situación. Claro, porque yo me imagino que la la el próximo operativo con esta magnitud así a nivel nacional va a ser en la misma fecha, un año después. Un año. Ese es un poco el el propósito. Exactamente, para darle a los gestores la oportunidad de que ellos puedan actuar y mejorar. ¿Cuántos son los auditores que han participado? Mil ciento cincuenta auditores, más o menos, se han desplegado en este operativo, ¿no? Que ha sido de gran magnitud, del diez al catorce, como bien lo has dicho, una semana, este, y un tema, ese es el trabajo de campo, y los informes ya han sido emitidos. Ahora, ¿la población puede tener acceso a estos informes? Efectivamente, ¿no? Hay un aplicativo a través de nuestra página web, la población puede, puede, están colgados todos los informes, además, la ficha por cada distrito y por cada comisaría. Muy bien, vamos a estar atentos, Patricia, gracias por esta comunicación, vamos a hacer una pausa, son las dos con cuarenta y ocho, regresamos.